Desde una quinita de las Tunas Para todos los barrios en castellano y en inglés Malajunta, Malandro y sus amigos La Delio Valdés Sacan a bailar la mamá Que lo abuelo en el cielo También lo van a bailar Sacala, baila la mamá Malandro, sacala ya Que lo abuelo desde el cielo Disfruta, verla bailar Dale, Malandro, sacala Malandro, sacala ya Que lo abuelo desde el cielo También lo van a bailar Mira qué mujer más bella Y cómo baila esa mi mamá Mirala, sonríe y brilla Mientras me invita a mí a bailar Yo sé que ella extraña Su papá y su mamá Mamita, lo tata Tan con nosotros acá Baila, mamá Mueve y cantar Baila, mamá Reír y gozar Yo sé que los tatas Tan con nosotros acá Bajaron del cielo Y es pa' verte bailar Reír, gozar Sacala, baila la mamá Que lo abuelo desde el cielo También lo van a bailar Sacala, baila la mamá Malandro, sacala ya Que lo abuelo desde el cielo Disfruta, verla bailar Mira qué mujer más linda Toda una reina Esa es mi mamá Mi princesita y dos de ella Mi linda musa Mi mundo ideal Yo sé que ella extraña Su papá y su mamá Mamita, lo tata Tan con nosotros acá Baila, baila la mamá Mueve y cantar Baila, mamá Reír y gozar Yo sé que los tatas Tan con nosotros acá Bajaron del cielo Y es pa' verte bailar Reír, gozar Sacala, baila la mamá Que lo abuelo desde el cielo También lo van a bailar Sacala, baila la mamá Malandro, sacala ya Que lo abuelo desde el cielo Disfruta, verla bailar Dale, malandro, sacala Malandro, sacala ya Dale, malandro, sacala Malandro, sacala ya Dale, malandro, sacala ya Malandro, sacala ya Que lo abuelo desde el cielo También lo van a bailar ¡Como inicio! ¡Como inicio! Gracias.